Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy vamos a estar elaborando esta pieza. Vamos a estar elaborando esta parte de aquí abajo. Ya la parte de arriba si se la quieren adicionar también lo pueden hacer, pero solamente vamos a trabajar la parte de abajo. Mírenlo acá. Este es el modelo que vamos a realizar el día de hoy. Es la técnica SUTASH. La vamos a implementar en el canal ya que nunca hemos hecho un modelo de esta magnitud, pero es bastante fácil. Hice esta pieza porque es una pieza sencilla de hacer y que ustedes van a poder elaborar. Este también es el mismo diseño, lo único que le pusimos en la parte de arriba. Miren la terminación en la parte de atrás. Miren que no pierde su forma al estar colgado y tampoco pesa demasiado. Es una pieza muy bonita y muy fácil, como les dije anteriormente. Los materiales que vamos a utilizar son Raystone de este que es Tornasol. Es muy bonito. Lo pueden utilizar en el tamaño que ustedes quieran. Este es el más pequeño que hay. Vamos a utilizar también cristales número 8 en tonalidad blanca. Vamos a utilizar mostacillas número 11 en color dorado. Mostacillas número 8 en color dorado también. Vamos a utilizar un topo laminado, como este que tengo acá. La base, esta es de 18 milímetros. O sea que se pueden guiar de esa medida. Vamos a utilizar el hilo para su talla, que es este que tengo acá. Pueden utilizar una yarda. Con una yarda le da para un par de arete y le sobra un poco. También utilizaremos pegamento de 6000 y silicón líquido. También vamos a utilizar como base este leather en color blanco. hilo y aguja. Esta es una aguja de bisutería plana. Y ese hilo que estoy utilizando es el nilo. Bien. Vamos a utilizar un trocito de cinta. Este es de 4 centímetros por media yalda. media yalda con 4 centímetros de ancho. Lo vamos a estar doblando en dos para hacer nuestro trabajo. Si se dan cuenta, este pedazo de tela o de cinta no tiene un corte recto. No es regular, sino que está... el corte está... no está exactamente como debería estar. Y no importa. Bien. Yo por acá he pegado mi base en el leather con silicón líquido para iniciar nuestro trabajo. Vamos a acercar la cámara, vamos a enfocarlo para empezar a trabajar. Bien. Por acá yo voy a tomar mi hilo para su tach en color dorado y blanco. Vamos a poner el color dorado en la parte de adentro y el blanco que quede en la parte de afuera. De esta manera lo van a estar colocando. Dejando un pequeño excedente, un buen excedente de este lado. Miren, no demasiado, sino como 4 centímetros de excedente. Para darle esa vueltecita y pasarlo a la parte de atrás. Bien. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro pegamento o silicón líquido en todo el alrededor de la pieza. No importa si le queda un poquito regado, porque al final cuando se seque y lo cortemos, esa parte va a desaparecer. Yo estoy colocando mi silicón. Un truco o un que yo utilizo para colocar esta parte es colocarla dejándola caer y no arrastrándola. Si se dan cuenta, yo le estoy colocando, dejando caer al lado de la pieza, pero no arrastrando el silicón para que no se me haga un desastre. Si lo arrastran, el silicón va a subir arriba de la pieza y eso no es lo que queremos. Yo lo pongo dejándolo caer para que no se me ensucie mi trabajo. Nuevamente voy a colocar el blanco y de la misma manera lo voy dejando caer al lado de la pieza. Luego que ya hemos colocado esto, lo vamos a dejar secar por unos minutos y continuaremos trabajando. Bien, ya mi trabajo está seco. Mirenlo acá. Yo le di unos minutos para que secara y ya lo tengo de esta manera. Vamos a que se lo enfoco para que lo puedan ver. ¿Ven? Y no se ensució. Vamos a tomar ahora nuestra aguja con hilo. Yo le puse para el trabajo completo media yarda de hilo. Disculpen ese ruido. Y lo voy a pasar al ladito de mi soutache, al lado del soutache blanco. Voy a sacar mi aguja de abajo hacia arriba. Mirenlo acá. Vamos a que se lo enfoco. Bien, mirenlo acá. Vamos a pasar. Vamos a pasar hacia el otro lado. Déjeme hacer un nudito en la parte de atrás para no tener que dar varias puntadas para ennudar. Así se me resulta un poquito más fácil. Y de toda manera no se va a ver. Bien, perfecto. Bien, volvemos. Aquí estamos. Vamos a pasar desde este lado por nuestro hilo hacia el otro lado para unirlo. Dale un punto de unirlo. Y nuevamente vamos a pasar hacia el otro lado. Ya luego que pasemos hacia el otro lado vamos a tomar nuestro cristal número 8 en color blanco y lo vamos a adicionar a nuestro trabajo. Luego de ahí vamos a colocar nuestro próximo cristal dando puntadas para ajustarlo y le vamos a colocar el hilo. Es bastante fácil. Ustedes van a ver ahora. Vamos a pasar hacia la parte de abajo al ladito que hace el lado del hilo que acabamos de salir. Ajustamos, colocamos bien y volvemos a subir pasando por el cristal para colocar el siguiente cristal. ¡Suscríbete! 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 Bien, ya que hemos colocado los dos cristales, ahora vamos a unirlo al hilo. Yo voy a colocar mi hilo, mis dos hilos, el blanco y el dorado, hacia la parte de arriba, rodeando el cristal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por nuestros hilos, asegurándonos que queden directamente la puntada en el orificio, que quede ajustado al orificio, para cuando lo pongamos no quede huecos ni vacíos. ¿Ven? De esta manera. Volvemos a pasarlo y vamos a hacer lo mismo con el siguiente cristal. Ya luego de acá, no vamos a utilizar más el hilo y la aguja, sino que vamos a trabajar ya directamente con el pegamento. Bien, luego de haber colocado los cristales, vamos a proceder a colocar nuestro raystone. Mirenlo acá, yo tomé 10 puntos, o sea, 10 cristalitos de nuestra tira. Vamos a cortar dos tiras de 10 cristalitos y lo vamos a proceder a pegar. Esto lo vamos a pegar con el pegamento E6000 porque es metalizado y lo que es metalizado para pegarse el mejor pegamento es el E6000. Si fuera un plástico, entonces yo utilizaría directamente lo que es el silicón líquido. No es que no lo puedan pegar con el silicón líquido, lo pueden hacer, pero para que el trabajo quede mejor asegurado, es necesario utilizar esto o ya sea un cookie que le pueda funcionar. Bien, yo voy a proceder ahora a colocarlo. Voy a poner primero el pegamento E6000 y lo voy a hacer moviendo las dos tiritas que tengo acá de mi sotage para poner el pegamento y que ella quede ajustada directamente con este mismo pegamento y no tenga que colocarle uno adicional para lo que es esta parte de la tela. Bien, yo voy a colocar mi pegamento, siendo un poquito generosa con él, para que quede bien colocado. Recuerden que ese pegamento se va a eliminar inmediatamente, se hagan los cortes y como es un pegamento transparente casi no se va a ver. Bueno, prácticamente no se va a ver, no, no se va a ver. Bien, yo como le dije anteriormente, para que mis tiritas queden aquí bien aseguradas, le puse un poquito de pegamento de E6000. Ahora yo voy a colocar, de la misma forma que yo coloco el material de sotage, dejándolo caer, voy a colocar también el raystone. Tiene que ser dejándolo caer para que no se corra y suba al trabajo, para que no se vea feo, ni se vea que está con pegamento. La mejor forma es dejándolo caer encima del pegamento para que tenga una mejor terminación. Bien, luego que peguemos esto, lo vamos a dejar secar un rato y acá vamos a colocarle silicón líquido para ya nosotros pegar lo que es nuestras tiras de sotage. Bien, después de haberlo colocado, vamos a colocar aquí para que quede el diseño que tenemos, ven, de esta manera. Vamos a ir poniéndole silicón líquido y lo vamos a ir pegando para que se nos haga el diseño. Luego que ya tengamos el diseño terminado, entonces vamos a dejar secar, vamos a cortar y ya esta parte simplemente es pasarla a la parte de atrás. Ustedes van a ver. Bien, si ustedes se dan cuenta ya yo lo he dejado secar, ya mi trabajo está seco, ahora que yo voy a hacer, yo voy a cortar todo lo que me sobra de mi leather, para entonces ya los cortes más precisos de las esquinitas y demás, yo lo voy a utilizar con una tijera diferente. Voy a cortar todo el excedente. No tienen que utilizar una tijera diferente, pero como esta tijera grande no me permite entrar a esas esquinitas, yo voy a utilizar otra que sí me permita. Yo voy a hacer todos los cortes y seguimos trabajando. Bien, ya he hecho todos los cortes. Ahora vamos a hacer lo que le informé anteriormente, vamos a pasar esto a la parte de detrás, de esta manera va a quedar. Y esto, vamos a cortar el excedente y le vamos a poner silicón líquido para pegarlo. Como le dije anteriormente, esto viene hacia la parte de adelante, donde se va a quedar el dorado por encima. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar los excedentes. Les recomiendo no cortar el soutache hasta no haber terminado el trabajo, por si acaso le va a faltar. Bien, yo estoy haciendo los cortes, lo voy a pegar con silicón líquido en la parte de atrás y luego que ya esté seco, continuamos el trabajo. Bien, luego que ya esté seco, tiene que verse de esta manera. No importa si se ensucia un poquito en la parte de atrás, que es el mismo color del material, pero eso se va a cubrir. Bien, yo voy a tomar ahora nuestra cinta. Como le dije, es irregular el corte que tiene esta cinta, pero no importa porque al final eso me ayuda más a que los dobles se vean más bonitos, se vean más voluminosos. Bien, vamos a doblar esta cinta que, como le dije anteriormente, es de 4 centímetros de ancho y un largo de media yalda. Lo vamos a doblar en dos, a la mitad, ¿ven? Y vamos a hacer un despunte hasta el final. Vamos a hacer una puntada sencilla, simple, hasta el final para luego unirlo a nuestro trabajo, luego que ya lo hayamos arrugado un poquito. Como le dije, yo voy a tomar aguja e hilo, voy a empezar una costura sencilla, usted va a oler, que no tiene perdedera. Es bastante simplecita. Vamos a hacer unos nuditos. Disculpen los ruidos. Y vamos a pasar una puntada sencilla por toda la orillita para que quede con los dobles. De esta manera le va a quedar. Vamos a hacer eso hasta culminar toda la tela. Bien, para continuar nuestro trabajo, vamos a tomar un pedacito de leather, que yo lo tenía reservado por acá. Vamos a colocar nuestro diseño y vamos a pasar con un lápiz o lapicero todo el alrededor del diseño para entonces tener la base que va a ir en la parte de atrás. Bien, yo ya tengo mi base de la parte de atrás. Miren acá. Vamos a cortar todo el alrededor de este diseño y lo vamos a reservar. Bien, ya tenemos la base de la parte de atrás lista. Esto va a ser lo que va a cubrir nuestras imperfecciones a la hora de que le coloquemos la faldita, que es esta. Como les dije, yo la hice unos dobles con la misma, solamente arrastrando la tela hacia la parte de abajo del hilo. Ahora vamos a proceder a pegarla. Para pegarla vamos a colocar silicón en toda la pieza. Vamos a doblar nuestra faldita en dos y la vamos a pegar. Colocamos nuestro silicón, como les decía anteriormente, de una forma un poquito generosa y vamos a colocar la faldita. Para colocar nuestra faldita la vamos a doblar en dos. Lo doblamos en dos, de esta manera. Y procedemos directamente a pegarla. No se preocupe por los hilos que se ven saliendo, porque esta tela es porosa. Ya al final la vamos a estar quemando y lo vamos a eliminar. Bien, ya que la tengamos doblada simplemente la vamos a pegar en la parte de atrás y vamos a procurar de que me quede desde acá hasta acá. Que no pase de ahí, porque solamente es media, es medio círculo, no el círculo completo. Si lo quieren hacer completo también lo pueden hacer, pero en este caso yo estoy optando por medio círculo. Optando también porque la parte que se vea más pronunciada sea la parte que está en el lado de el raystone y esta parte se vea menos pronunciada. Si le queda igual de los dos lados, simplemente ya luego con una tijera pueden cortar para que hagan la diferencia de tamaño. Bien, ya que tengamos esto listo, yo voy a ponerle silicón nuevamente para pegar la parte de atrás, que es lo que va a tapar las imperfecciones de mi trabajo. Yo voy a tomar la basecita que ya hemos hecho, voy a mirar de qué lado que la voy a colocar y simplemente la vamos a pegar en la parte de atrás, que quede bien encajada y ya estaría listo. Lo vamos a dejar secar un ratito para luego ya dar las puntadas finales que sería toda la orilla que lleva en la parte de arriba. Por motivos de tiempo no lo vamos a dejar secar en esta parte, vamos a tomar ahora una velita, yo utilizo estas velitas para cuando estoy trabajando con tela, quitarle las orillitas o darle la firmeza para que no se deshilache. Vamos a prenderla y simplemente vamos a pasar nuestro trabajo por fuego para que esos hilos que están ahí se vayan... se me apagó la vela. Vamos a prenderla nuevamente. Esto solamente es para eliminar los hilos y sellar la tela, así no se me deshilache. Vamos a cortar primero con la tijera porque hay unos hilos que son muy largos para que no tengamos inconveniente al pasar fuego y ya simplemente pasamos calor por nuestro trabajo para que quede con una muy bonita terminación. Luego que ya hagamos esto, entonces vamos a proceder a hacer toda nuestra orilla. Bien, tomamos nuevamente hilo y aguja. Ya esto es el restante del hilo que me quedó. No se pierdan mis dedos que están llenos de pegamento. Vamos a pasar de atrás hacia adelante. Vamos a cortar un poquito acá. Vamos a pasar nuestra aguja de la parte de atrás hacia la parte de adelante para hacer lo que es nuestra orilla. Vamos a empezar donde termina la tela. Vamos a tomar parte de la parte de atrás y vamos a tomar parte del hilo de sotage de la parte delantera. Y vamos a hacer simplemente una orilla en esta parte. Ya luego que tengamos nuestra orilla realizada vamos a proceder a pegar nuestro topito y nuestro trabajo estaría terminado. Vamos a utilizar mostacilla número 11 y mostacilla número 8. Vamos a tomar una mostacilla número 8, una número 11 y una número 8 nuevamente para empezar nuestro trabajo. Mirenlo acá. Vamos a enfocarlo. Una 8, una 11 y una 8 para empezar nuestro trabajo. Ya lo que vamos a hacer es pasarlo nuevamente como lo hicimos anteriormente de atrás hacia adelante después de llevarlo al final del hilo. Bueno, se lo enfoco nuevamente. Mirenlo acá. Pasamos de atrás hacia adelante. Vamos a acercarlo. Nuevamente de atrás hacia adelante para que vaya siendo nuestra orilla. Si ustedes se fijan, ese poco de pintura o de tinta que queda de cuando le pasé el lapicero, no importa porque eso no se va a ver. Mirenlo acá. Luego que hacemos esto, pasamos por la primera mostacilla número 8 y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos una mostacilla. Ahora vamos a tomar solamente dos. Una mostacilla 11 y una mostacilla número 8 y vamos a pasar nuevamente de atrás hacia adelante para ir haciendo nuestra orilla. Y esto sería todo lo que habría que hacer para que quede la parte de arriba terminada. Bien. Bien, ya he terminado toda la parte de arriba. Ahora simplemente le vamos a pegar. Si ustedes lo quieren hacer doble, lo pueden hacer de esta forma. Haciendo otro círculo con una orilla y ajustando uno con el otro. Ya tenemos video donde se hace este trabajo y lo podrían hacer un poquito más larguito. En este caso, como es una chapa o un arete corto, simplemente le vamos a poner un topo en la parte de atrás, pegándolo con pegamento de 6.000. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo de esta técnica. Es bastante fácil. Pueden hacer cualquier diseño. simplemente mirando y guiándose del camino que lleve el hilo. Y eso sería todo. Pueden hacer muchísimos diseños. Hay muchos en internet precioso que lo pueden realizar. Yo opté por este porque es bastante fácil y es un plus para una persona que sea principiante. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye.